Muy buenos días, en nombre del juzgado 40 pequeñas causas y competencia múltiple, antes juzgado 58 civil municipal de Bogotá, les doy la cordial bienvenida a esta audiencia presencial debido a los inconvenientes técnicos y de conectividad que se han presentado a efectos de proferir la sentencia que en derecho corresponde. Fecha y hora señaladas en audiencia del 16 de septiembre del año en curso, proferida en el proceso verbal instalado por Sandra Joana Sánchez y Guillermo Lozano, contra Sandra Milena Marín Cardona y Alexander Gómez Rodríguez. Proceso radicado en este despacho bajo el número 1100-1400-3058-2017-00121. Se identifica quienes asistieron, por favor, primero la parte demandante, luego la parte demandada. Gracias, señoría. Buenos días, un saludo extensivo a todos los presentes de esta audiencia virtual, perdón, de esta audiencia pública. Mi nombre es Hernán Arias, cédula, tarjeta profesional del Consejo Superior de la Ejecutura, dirección de notificación y demás ya se encuentran consignados en pretérito de oportunidad, señoría. Gracias. Para efectos procesales, discúlpeme, ¿me puede repetir los datos de identificación, dirección y correo electrónico, por favor? Claro que sí, señoría. Dirección, piso, correo electrónico, Hernán Vidales, abogado, arroa gmail.com, teléfono... Gracias. Señoría, buenos días, saludos a todos los presentes. Mi nombre es Camilo Ernesto Flores Torres, identificado con la cédula de ciudadanía número... ...de Montpost Bolívar y tarjeta profesional 100... ...dirección en la carrera... ...ya, teléfonos... ...un celular 313... ...un correo electrónico a legalzas arroa gmail.com y actúo como apoderado de la parte demandada en el presente caso. Gracias. En virtud de lo resuelto en audiencia inmediatamente anterior, y como vuelvo y se reitera, se presentaron inconvenientes de orden técnico, pues la presente audiencia se está haciendo presencial. Y entonces vamos a resolver lo que en derecho corresponda en el presente proceso. Habíamos iniciado ya la decisión en oportunidad entera, pues vamos a volver a retomar la decisión como tal. En el presente caso no se observa causal de invalidación de lo actuado ni reparo que formular en contra de los llamados presupuestos procesales, pues los requisitos necesarios exigidos para proferir sentencia de mérito se encuentran reunidos. La demanda cumple las exigencias formales que le son propias. Los extremos procesales gozan de capacidad para ser parte y quienes comparecieron al proceso lo hicieron debidamente representados. Además, es competente este despacho para la evacuación del trámite y definición del asunto planteado. Marco jurídico. El contrato legalmente celebrado es una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por causas legales o por mutuo acuerdo a voces del artículo 1602 del Código Civil. Cumple precisar que dentro de las negociaciones contractuales que pueden ajustar los interesados camino a la concepción de un contrato, tiene especial relevancia el de la promesa, que es un acuerdo de carácter provisional y preparatorio, de otro cuyo resultado no pueden o no quieren alcanzar de inmediato las partes, pero a cuya realización se comprometen mediante un vinco jurídico previo que les impone la obligación recíproca y expectante de concertarlo con posterioridad, quedando claro entonces que como no se trata de un pacto perdurable ni que esté destinado a crear una situación jurídica de duración indefinida y de efectos perpetuos, la transitoriedad indicada se manifiesta como de la propia esencia de dicho contrato. Este tipo de negociaciones participa de la naturaleza jurídica de los pactos bilaterales, por ende, cuando uno de los contratantes no cumple con las obligaciones que le corresponden, el artículo 1546 del Código Civil le ofrece al otro contratante la posibilidad que elija, a su querer, una de dos soluciones. Bien puede buscar el cabal cumplimiento o que se resuelva el pacto, desde luego, en uno y otro caso, permitiendo la reclamación de los perjuicios ocasionados por ese deber de prestación, deficiente o imperfecto. Para el buen suceso de la acción resolutoria establecida de manera general en el artículo 1546 del Código Civil, se requiere, como lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia nacional, la presencia de los siguientes presupuestos. A. Que se trate de un contrato bilateral válido. B. Que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o que, habiéndolo hecho, haya estado, perdón, o que, no habiéndolo hecho, haya estado presto a cumplirlas, y C. Que el otro contratante haya incumplido las obligaciones que le corresponden. En consecuencia, ha de establecerse la presencia de los tres pilares anteriormente mencionados, sobre los cuales se finca la resolución, que indudablemente son de carácter acumulativo, porque necesariamente se requiere el concurso de todos para la prosperidad de la pretensión. Por tanto, este despacho se ocupará prima fase de determinar lo relativo a la existencia y validez del contrato promesa de compra-venta que se pretende aniquilar, para luego sí abordar el estudio relacionado con el comportamiento que entre el mismo asumieron los litigantes. Para lo anterior, es oportuno traer a colación lo expuesto por la Sala de Casación Civil de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, en Providencia del 29 de julio del año 2018, Sentencia SC 2468-2018-44650-31-89-001-2008-00227-01. En un caso idéntico al que aquí se trata, dice la decisión. Comillas. La promesa de contrato no produce obligaciones para quienes la celebran, a no ser que reúna los requisitos concurrentes que establece el artículo 1611 del Código Civil, subrogado por el artículo 89 de la ley 153 de 1887. Las solemnidades previstas en esa norma son las denominadas ad sustantial actos, por lo que la validez del acto depende de su confluencia. La promesa es, por tanto, un contrato solemne que, para que produzca efectos, debe cumplir con tales formalidades según lo ordena el artículo 1500 del Código Civil. Tales solemnidades impuestas por intereses de orden público no pueden ser derogadas ni por las partes ni por el juez. La consecuencia de la ausencia de uno o más de tales requisitos es la nulidad absoluta del acto, pues así lo dispone el artículo 1741 del Código Civil, que en su inciso primero establece la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o al estado de las personas que los ejecutan o acuerdan son nulidades absolutas. Los requisitos que deben concurrir para que el contrato promesa produzca efectos son, según la disposición citada como infligida por el recurrente, los siguientes. Primero, que conste por escrito. Segundo, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código Civil. Tercero, que contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato. Y cuarto, que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. El tercero de tales requisitos, es decir, el que ordena que la promesa, comillas, contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato, comillas, impone a los contratantes señalar con precisión la época en la que ha de perfeccionarse el acuerdo de voluntades prometido, lo que tiene que hacerse mediante la fijación de un plazo o una condición que no deje en incertidumbre aquel momento futuro ni a las partes ligadas de manera indefinida. En efecto, ello se desprende del significado del vocablo época que se utiliza en dicha disposición, al respecto del cual la Corte ha tenido la oportunidad de precisar. El Código emplea la palabra época en dos sentidos. En la mayoría de las veces, artículos 92, 400, 799, 1551 y 1882 la usa en su acepción tecnológica de instante o momento. Esto es de un breve espacio de tiempo que sirve de punto de referencia para calcular o medir la duración del mismo tiempo. En otras ocasiones, artículos 97, 108 y 215 la toman en significado ordinario o de intervalo, periodo o espacio de tiempo. El expresado ordinal tercero del artículo 89 de la ley 153 de 1887 la emplea en la primera de las acepciones anotadas, o sea, como sinónima de instante o momento. De manera que en dicho precepto la expresión fijar la época equivale a señalar o determinar el momento preciso y cierto en que ha de celebrarse la convención prometida. No se opone, sin embargo, a la índole provisional del contrato de promesa entender el vocablo época en el sentido vulgar de espacio más o menos prolongado de tiempo, como un día, una semana, un mes o un año, para admitir la fijación de un periodo de esta clase como época de celebración del contrato, con tal que se le designe y delimite de forma precisa y que no quede incertidumbre, incertidumbre alguna sobre el cuándo de esa celebración. Corte Suprema de Justicia En el contrato de promesa de compraventa, entonces, los contratantes deben señalar sin excepción la época determinada en que se celebrará el vínculo prometido mediante el pacto de una condición o plazo que así lo disponga. Si no establecen una época para tal efecto y, por el contrario, dejan indeterminado tal momento futuro, es decir, no delimitan el periodo o lapso preciso en que debe perfeccionarse el contrato prometido, desatienden el requisito del numeral tercero del artículo 1611 al que se ha hecho mención. Se deduce de lo anterior que la condición o plazo de que trata la norma debe ser necesariamente determinados y su indeterminación por contrapartida impide que la promesa surta sus efectos. Sobre lo expuesto, la Sala ha precisado lo que sigue. La referida fijación de época puede hacerse mediante la asignación de un plazo o de una condición. Según el artículo 1551 del Código Civil, por plazo se entiende la época que se fija para el cumplimiento de una obligación, es decir, el momento futuro en que ha de ejecutarse una obligación. El plazo es, pues, un acontecimiento futuro y cierto, cierto en el sentido de que siempre habrá de suceder. El plazo se divide en legal, convencional, judicial, suspensivo y resolutorio, determinado o indeterminado. El convencional puede ser a su vez expreso o estácito. El citado artículo 1551 explica lo que es el plazo suspensivo, plazo retolutorio o extintivo a la época que se fija para que se hace el cumplimiento de una obligación. Plazo determinado es el que necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo e indeterminado aquel que también ha de suceder, pero no se sabe cuándo, en qué fecha ni época, como el día de la muerte de una persona. La condición es un suceso futuro e incierto. Esto es, que puede suceder o no, Código Civil 1128 y 1530. Entre las varias clases de condiciones importa recordar aquí la suspensiva y la resolutoria, la determinada y la indeterminada. Suspensiva es la que suspende la adquisición de un derecho y resolutoria aquella cuyo cumplimiento produce la extinción de un derecho. Condición determinada es aquella que, sin perder sus caracteres de futura e incierta, ofrece la particularidad de que, si llega a realizarse por anticipado, se sabe cuándo o en qué época ha de suceder. Indeterminada es la condición que se haya estrictamente sometida a la incertidumbre. Esto es, que no se sabe si se sucederá o no, ni cuándo. Si, de acuerdo al ordinal tercero del artículo 89 de la ley 153, citada, la promesa de contrato debe fijar la época precisa en que ha de celebrarse la convención prometida, bien se comprende que para cumplir tal requisito no puede hacer uso de un plazo o de una condición de carácter indeterminado, porque ni el uno ni la otra sirven para señalar la época. La propia naturaleza del plazo y de la condición indeterminados los hace inadecuados para fijar la época en que debe concretarse el contrato prometido. De consiguiente, siendo el requisito de la fijación de la época de la esencia del contrato de promesa, esta convención no será válida o carente de eficacia jurídica cuando le falte ese requisito, bien por no contenerlo en realidad o por hallarse el subordinado a un plazo o a una condición indeterminada. Si los contratantes no fijan la época del contrato prometido mediante una condición o plazo determinado, la secuela de tal desatención no es otra que la nulidad absoluta del acto o contrato, pues tal falta lesiona los intereses de orden público. Por lo tanto, acorde con el artículo 1741 ya he citado y 1742 de la misma codificación, tal nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juzgador aún sin petición de parte siempre y cuando concurran los requisitos señalados por la ley. Estos, como se ha señalado de forma invariable, se compendian así. El poder excepcional que al juez le otorgue el artículo 2º de la ley 50 de 1936 para declarar de oficio la nulidad absoluta no es irrestricto o ilimitado, sino que, por el contrario, está condicionado por la ocurrencia de tres circunstancias. Primero, que la nulidad aparezca de manifiesto en el acto o contrato, es decir, que a la vez el instrumento pruebe la celebración del acto o contrato, contenga, muestre o ponga de bulto por sí solo los elementos que configuran el vicio determinante de la nulidad absoluta. Segundo, que el acto o contrato haya sido invocado en el litigio como fuente de derechos u obligaciones para las partes. Y tercero, que al pleito concurran en calidad de partes las personas que intervinieron en la celebración de aquel o sus causavientes en guarda del principio general que enseña que la declaratoria de nulidad de un acto o contrato en su totalidad no puede pronunciarse sino con audiencia de todos los que la celebran. En el presente caso, hasta aquí la transcripción de la decisión de la Corte. En el presente caso, está demostrado y es aceptado por las partes y fue invocado como fuente de las obligaciones un contrato promesa de compra-venta y su otro sí, documentos que obran de folios dos al ocho del proceso en referencia. Contrato promesa de compra-venta en el cual Sandra Marín y Alexander Gómez obraban como vendedores y Guillermo Lozano y Sandra Sánchez obraban como compradores del inmueble ubicado en la calle 40 Sur número 72L 40 interior 7 apartamento 403 cuya existencia y contenido fueron temas pacíficos en el presente proceso. En relación con el momento en que debía celebrarse el contrato prometido es decir darle cumplimiento al mismo a través de la escritura pública las partes establecieron en la cláusula sexta del contrato promesa inicial reiterado en el otro sí del contrato lo siguiente comillas sexta escrituras entre las partes se acuerda que la firma de la escritura que por ley se requiere para el personamiento del documento se llevará a cabo el día notaría y hora que el fondo del ahorro le asigne. en virtud de lo anterior ha de decirse que el anterior pacto según lo que se acaba de leer en forma expresa no contiene una estipulación de un plazo o condición determinado en el que se hubiese fijado la época del contrato prometido las partes dejaron a voluntad de un tercero el señalamiento de la fecha hora y notaría en que se ha de cumplir la suscripción de la escritura en virtud de lo anterior se dejó indefinida dicho momento que podía llegar o no podía llegar porque todo dependía en un momento determinado de la aprobación de un crédito tal cláusula necesaria obligatoriamente se constituye en un factor de incertidumbre lo que contraviene la disposición del numeral tercero del artículo 1611 en el cual como dijimos anteriormente la promesa debe contener un plazo o condición que fije la época en que se liberase el contrato por tal motivo la promesa que acá fue objeto de discusión no puede ni podía producir obligación alguna al carecer en consecuencia la promesa de uno de los requisitos como antes se reseñó en la sentencia de la corte al faltar uno de los requisitos necesarios y obligatoriamente la promesa no produce obligación alguna siendo así dicha promesa es nula como antes y es por eso que este despacho declarará declarará la nulidad de la promesa de compraventa con sus correspondientes efectos la corte suprema de justicia en la misma sentencia hablando de la nulidad absoluta del contrato dijo lo siguiente ciertamente el tema de la posible nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa no fue planteado en la demanda inicial ni debatido en alguna de sus instancias solamente en casación ha sido propuesta la tesis de que los jueces de mérito han debido decretarla no obstante no haber sido deprecada puesto que tratándose de una nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato según voces del artículo segundo de la ley cincuenta de mil novecientos treinta y seis que subrogó el artículo mil setecientos cuarenta y dos del código civil ya lo primero precisar que en materia de leyes interpretativas es decir aquellas que no son susceptibles de ser derogadas por convenios particulares artículo dieciséis del código civil no puede ni debe sostenerse que su aplicación solicitada únicamente en el recurso de casación sea un punto nuevo ni puede sobretexto de su novedad abstenerse la corte de estudiar al punto de desatar la casación pues las leyes imperativas gravitan sobre los hechos sometidos a decisión judicial en forma inexorable y en la medida en que realmente estos se subsumen en aquellos es obligación de los falladores de distancia aplicarla siendo ostensible su violación si se dejaron de aplicar lo cual es deducible en casación dentro de la causa al primer lo relacionado con la nulidad absoluta de un negocio jurídico es regido por las leyes imperativas por tanto el punto es de recibo en casación así sea novedoso proceso es más si la nulidad aparece manifiesta la corte puede declararla de oficio concluyendo y como se ha demostrado en la presente en la promesa de contraventa y en el otro si no se estableció con claridad ni se determinó el día en que habría de llevarse a efecto la suscripción de la escritura por lo cual al no cumplir los requisitos dicha promesa no produce ninguna obligación siendo así como antes se dijo se declarará la nulidad absoluta de la promesa y se ordenarán las restituciones mutuas ha de tenerse en cuenta que se ha aceptado por las partes tanto la demanda y su contestación que se han efectuado pagos como fueron los compradores han pagado la suma de 13 millones cuando se firmó la promesa de comprometa junio 8 del 2016 12 millones el 17 de junio del 2016 15 millones el 28 de junio del 2016 8 millones el 12 de agosto del 2016 pagos aceptados por la parte demandada en la contestación de la demanda respecto de la cual no existe ninguna discusión igualmente en virtud de la conciliación fallida se cancelaron la suma de 9 millones el 29 de noviembre del año 2017 y 13 millones 500 mil el 1 diciembre del año 2017 de dejarse en claro igualmente que probado demostrado y no se discutió la fecha en la cual los compradores es decir los hoy demandantes recibieron el inmueble primero de julio del año 2016 en mérito de lo expuesto el juzgado 40 de pequeñas causas y competencia múltiple antes juzgado 58 municipal de bogotá administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley resuelve declarar la nulidad absoluta del contrato promesa de compra ventas celebrado entre las partes el 8 de junio de 2016 y su otro sí de primero de julio del año 2016 respecto del inmueble ubicado en la calle 40 sur número 72 L40 interior 7 apartamento 403 inmueble con matrícula inmobiliaria 50S raya 10 37 012 por los motivos expuestos en el curso de esta providencia segundo ordenar a los demandantes devolver el inmueble ubicado en la calle 40 sur número 72 L40 interior 7 apartamento 403 a los demandados dentro de los 10 días siguientes al ejecutor de esta providencia judicial si si ello no sucediere se ordena la expedición de despacho comisorio a la autoridad respectiva alcaldía para que proceda al cumplimiento de dicha decisión tercero ordenar a los demandados devolver las sumas recibidas y a las cuales se hizo referencia anteriormente debidamente indexadas al momento de su pago cuarto si se hubiera practicado alguna medida cautelar sobre el inmueble se ordena el levantamiento de la misma sin costas para las partes la presente decisión queda notificada las partes en esta audiencia alguna manifestación del señor apoderado de la parte actora ninguna señoría conforme alguna manifestación del señor apoderado de la parte demandada ninguna su señoría gracias en virtud de entonces a la manifestación efectuada por las partes el despacho declara ejecutoria a la presente decisión judicial recuerden que la presente audiencia está siendo videograbada para efectos procesales y de comparecencia gracias por su asistencia que tengan un feliz día o asistencia